La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Ustedes saben que yo, como dices llorona aquí, llorona, no sé cómo ser, no se sabe, y ahora yo estoy grande, estoy mayor, y ahora soy más llorona, por los años me he hecho más llorona, y a mí me dicen que no llore y que no me conmueva cuando canto, pero es que yo no puedo. Recibir todo este amor no es normal, y tal vez en alguna época de mi vida, el otro sábado era normal, porque desde muy pequeñita crecí con ustedes, pero yo me alejo, y me fui, y dejé de sentir ese amor tan cerca. Vi la realidad de la vida, hoy me emociona mucho volver a ver aquellos padres que conocí cuando era criança. Yo me emocioné, yo me emocioné, yo me emocioné, yo me emocioné, y ahora todos hemos crecido y todos somos mejores. Cabaji. 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 Sabe el Señor que hoy, mañana y siempre, lo nuestro es mágico, único que da ¡Te amo Brasil! ¡Te amo Brasil! ¡Te amo Brasil! ¡Te amo Brasil!